Y lateral para el delinco de Comas Va a ir a cobrar el jugador Gianni Torchiani Casaglia, número 3 en la espalda Ahí está por la banda del occidente Va Gianni Torchiani, Balón ahora buscando a Chávez Para Torchiani nuevamente, este para Cortés Va a cerrar por ahí ahora Lisandro Infantes Ahí está saliendo por la banda derecha de Infantes Va el Balón, nos chocaba por ahí en el jugador Cortés, el toque ahora con Franklin Flores La saca Franklin Flores Aparece Sabedra, el Paul Romero la saca El Balón ahora para Rímber Sánchez Deja el brazo Rímber Sánchez ahí en el rostro del Chato Salazar El árbitro cobró la falta, tiro libre para el elinco de Torchiani Va a cobrar ahí el Paul Romero Ahí está el Paul El Balón lo deja ahora para el portero El portero Walter Cárdenas Va a sacar de guardia hasta arriba Va a buscar Edu Torres Primero estaba Gianni Torchiani El Pancho Romero Boca al Chato Salazar Aparece por Romero y de Chato de Balón arriba Valentín no la pudo controlar La saca con todo Ahora Cáceres Va a ir ahora Jesús el mamá al rollo La pelota queda ahí Servineta Y ya ni aparecía Piero Díaz Ahí está la pelota, se le fue a... Se le fue la pelota por ahí al jugador Al jugador Arroyo Pero antes salió una falta Indica el árbitro Y lo libre para el cuadro del norte Pero me informó La señora Dolora lo deja a la putra chamanca Apagándole fuerte Saluda al club nuevo Changay en su semana de aniversario Señores y señores Seguimos poniendo todo el cancha A esta hora aquí en el estadio Changayano A la pelota Ahí está el mamá Arroyo Viene buscando ahora para el Paul Romero Al Paul Va el Paul Romero El árbitro ahí de la ventaja La pelota arriba ahora Por el sector derecho Buscando al Chato Salazar Va Salazar Quiere pasar Salazar Ahí está la barca Torchene Lo viene superando Saca centro Arriba al área Va ahora de un torre Aparece Valentín Le pega de cabeza Y el balón se va Cerquita del cuadrante derecho Ahí saque de meta Para el Gémini de Tomás Líder deporte Líder deporte Como siempre Toda la cancha Y genial Carlos Chavalía Presidente Deputador de Fuerza Regional Y hoy candidato A la región Saluda Al club Aguero Changayano En su semana De mi barrasario Vamos a ver Por el fin de toda la cancha Adelante Hay que indicarle Que hubo cambio En el elenco De norte Pero mío Se fue Kevin Alfero Ingresó Pérez En el elenco De norte Pero mío Ha pasado a cubrir La banda izquierda El mamá Arroyo Hay tiro libre Para norte Pero mío Frente a la pelota Aparece el Paul Romero Ahí está Va de la orden El árbitro Al Paul Romero Bacha en el centro Arriba La llamante La peinaba El portero Unizaba Dos tiempos Agarró Cuando parecía Que se venía El empate Tengo otra bola Así es Muy buena Acción Muy buena Oportunidad Buena También Encontró Paradis Por el arquero De Gemini De Coma De Coma Donde De Coma Donde Este Sea batido Y que por ahí Consiguiera Ya al norte El empate Primero minuto De la segunda etapa Ahí está El portero Unizaba Unizaba Va Reincorporándose Al terreno De juego Va a sacar Y ojo Que el árbitro Vale con todos Los seis segundos Pero me parece Que cobró una falta Que al final Particularmente Creo que no hubo Ahí está El portero Unizaba Va a sacar Estamos en minutos Cuatro De la parte complementaria Dos para Gemini Uno para Norte Peralvio Arriba el pancho Romero Va sacando ahora Valentín Había una pierna En alto Tiro libre Para Norte Peralvio Indica el árbitro Central del encuentro Del señor Acuña Va a cobrar en el fondo El mamarroyo Va a dejar su lugar Ahora para el portero Walter Cárdenas Lo vemos muy ofuscado Al pueblo Romero Y está con cartulita María El toque Va ahora Para Lisandro Infante Va Lisandro Infante Es el volón Para Pancho Romero Va quitando a la gente De Gemini Cuidado que a la contra Lo puede agarrar El balón por derecha Aparece el Brian Sánchez Ahí está Brian Sánchez Retrocede el balón Ahora Aparece Ahí el jugador Saavedra Al toque Va ahora River Sánchez Había falta Del mamarroyo Tiro libre Para el elenco Del Gemini De Comas Info Líder de Juntas Quédate el deporte Recorriendo Toda la cancha Doctor Jaime Uribe Ochoa Candiando a la Candida provincial Por fuerza regional Saludan El jugador La chaca Y hoy En su semana De aniversario Aquí seguimos poniendo Toda la cancha Y hoy Y hoy en el centro Arriba el área Gol 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 Del Gemini Y de Comas Mucha pasividad La marca Valentín Por izquierda Sacó centro River Sánchez Y apareció En el área Por ahí El jugador Piero Díaz para conectar La libre Solito de cabeza Minuto 5 De la parte Complementaria Tres para el Gemini De Comas Uno para Norte Pero mío Gol Play Líder Deporte Mar de 25 años Corriendo toda la cancha De el país Comentese Gol De Octavio Nueva Un gol Sin trascendencia Una jugada Que no podía Lastimosamente La defensa De Norte Pero Arbío Se está Plantada Prácticamente Le habían hecho Un monumento Por ahí Aprovechó Sánchez Le metió El cabezazo Y la tercera Conquista El tipo de diseño Arriba la pelota Agarra el portero Lizama Tres para el Gemini Uno para el Norte Pero Arbío Va Sánchez Por la banda derecha Viene tocando Ahora con Saavedra Saavedra Abre por la banda derecha Aparece ahí El gol River Sánchez Va Cortés Ahí está Portando Ahora Por ahí Pancho Romero Quiere salir jugando El árbitro Dice que no hay nada Se viene ahora El elenco Del Gemini Aparece River Sánchez El toque Ahora buscando Ahí está Aparece Sánchez Cuidado El remate Finalmente De Jorge Chávez El balón Arriba Saque de meta Para Norte Peruvio El líder De Jorge Miguel También El líder Recuerde que es El estadio Chancayano A esta hora De la tarde En el estadio Chancayano Vamos a ver Cómo está Guaral Adelante Guaral Adelante Guaral Guaral Adelante Cuidado Estamos llegando Ya a los 7 minutos 7 minutos Del segundo tiempo Y la verdad Que los primeros instantes Del segundo tiempo No tiene mucho Crecio Así es Como ya ha empezado Un poco frío Viene La hora del sur Dominando las acciones En el segundo tiempo Tiene la pelota General Inclado Se ve En el primer Metiendo el Puntazo Arriba Creo que Me pregunto Arturo Teniendo Laure Jugadores De buen pie En el caso De Lucho Molina El mismo Logodina El mismo Arroyo Cómo van a mandar Atracar casi Una especie De tiro libre No A urbana Y latina Pero Creo que Se fue Hasta afuera De Lunes Con antes De Arturo Se fue Hasta la casa De San Perrino Allá encima De estas nubes Quegras Que el día de hoy Están encomprendiendo Un poco El estadio Y también La ciudad De Lunes Continuó La fiesta De la Copa Perú Viene Clasificando La Ores Ahí está El conejito De Rolanda Juega la gente De Camiente De esa pelota Se juega Por el sector De derecho Cuidado Cuidado ¡Ay, ay, 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 ay! M also Distrib fondo O pocket Java Onda ahí está la torre finalmente recupera la gente de Cañete cuando la hora empieza a jugar hay minutos de buen fútbol ahora le sale recupera la pelota ahí tiene un pulmón lo va a tirar afuera qué pasa ahí a esa jugada pero bueno, me ha jugado al caído desde el corriente el siguiente al duc la gente fue un choque y y y y y y Las pacientes este son con un hecho que fue bastante fuerte, bastante duro, pero no tuvimos más intención, con algo de más intención, y eso no es. Aquí el jugador se quedó sentido, que me llamaba, me lo hicieron a parar de fuego. Toda la gente es indefinite, pero no es igual a eso, recabándole, que ahí se está, pues, pegando, cargando, 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 cargando. Y veníamos, veníamos, jugadas de manejo, las de parceladores, creo que nosotros no somos nadie para callarnos, somos inmediatamente para comenzar, y la verdad es que aquí no concesiones, y está tratando, el choque ha sido bastante duro, la hija de las cosas natales, y se ha paralizado el partido, pero la gente de el conjunto rojo, todos se le han ido en contra del árbitro, le están reclamando varios aisladamente. Le han sacado tarjeta magia al capitán, al capitán, a Pablo Lobera, al capitán del Aure Sur, por esa supuesta agresión, no fue tanto así, el árbitro dejó, incluso tenía la cual estaba bastante tensa, pero ahora, ante la presión de los jugadores del independiente, le han sacado tarjeta magia al capitán para que, dependiendo de los jugadores del Aure, se deben comportar de algo mejor, bueno. Un estilo italiano, dentro del juego, continúa el partido. Un estilo antiguo, la Torre, el partido que lamentablemente, lo llegó a golpear por esta gente, que al final, está desagradado, o no desagradar, se sea acaba la tarjeta magia, a Cristian, a dos respuestas agresión. ahí tiene la pelota la gente del lado del sur lateral a favor va a servir hoy en alta verano, uno para el lado del sur, cero para el independiente de Cañete ahí, aparece Luis Reyes, juega tranquilamente con Moscoso, va a pasar Moscoso a la torre y nada, en este Moscoso solo tiene esa pelota con el campo, si, tenía campo, tenía libertad tenía aproximadamente bastante alto para hacer un nuevo remate de la tontería pero está en un gran ángulo superior izquierdo, por eso le deja la fuerza, le deja la altura y la punta se le pone así es, ahora tiene arroyo, no arroyo con Molina va a pasar Molina cuando esté en el suelo la torre va a lograr arriba el portero García ahora tiene la pelota la gente del independiente va a salir la gente del independiente de Cañete ahí va a entrar y la mente se mueve Oliveros va a salir Oliveros donde la barra está de la torre ahora la tiene Berrata viene lleno de Berrata va a salir Oliveros la primera pelota cuidado va a llegar a los formales hace la corrupción para que finalmente campele y saque la pelota juega tranquilamente con Oliveros Lucho Molina va a jugar con la torre si fue de la torre se equivocó a Oliveros va a buscar Moscoso quiere llegar a la pelota al duro aparta tiene libre a favor de la gente independiente Cañete Seguimos corriendo toda la cancha amigos y amigos con la nación de cargos ahora tiempo hay 40 minutos minuto 13 de la parte complementaria 3 para el elenco de Bergenis 1 para el norte mi amigo ahí hay un tiro libre que parece para el lento al norte frente a la pelota aparece el mamá rollo viene dejando su lugar ahora para Walter Cárdenas indecisión el toque ahora para el Paul ahí está el Paul avanza el Paul asmine go au gracias 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 ac система acción es que es pa' cuando se jugaban los 14, 14 minutos y el empate para el equipo Cayetano ¡Vol, vol, 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 vol! ¡Vol, vol, vol, vol! ¡Gol de Líger Deporte! van a 25 años recorrerse toda la cancha en el país le vamos a contar un poquito para que se le cuenta donde estuvo el error, se le da un esfuerzo para persistir este tanto que no puede dejarse. Ataque por izquierda, ataque por izquierda, con dificultad. Llega en las secundas del área, en la calle, en la calle, en la calle, chica, y lo que debería ser la filia de beca. Llega, saca un centro, un centro que puede rechazar bien por el fila de los jugadores, pero permite que la pelota se pasee. La gana, uno de independientes, pero de espalda. No parece que fue, que no había dos, me parece. Otra vez, no vino, no vino, y le toca la pelota para partiles que venían y dando retienes. Pero en todo esto, yo, ningún humor de los defensores, y tantas defensores, es una marcación que permite que a Pídez nos recuerde la pelota bastante muerta. La pelota ingresa, pero previamente, es un cambio que tiene que estar con el parante izquierdo. Llega a tocarle con la mano, tratando de evitar el tanto. Sin embargo, que nadie, no me jodan en el camino, no me jodan en el camino, porque la pelota ingresa, con total realidad, a la volvería del Petra Aurexor. El partido se pone en culo. Ahí viene la pelota, la Aurexor. La tiene Cristian Cuadro, va Cristian Cuadro, va Cristian Cuadro. Finalmente, esta pelota se va al tiro de esquina. Acá la fosa se ha puesto de candela, de candela, todo independiente. Cañete se alienta para buscar el gol que le lleve a los penales. Se la juega el todo por el todo, independiente de Cañete. Va a sacar al colejito de raza. Vamos a ver qué ingresa, camiseta número 8. Edwin Guamal, camiseta número 8. Edwin Guamal, camiseta número 8. Vamos a ver qué pasa, Balogar Rima, se viene el laure. Con toda la saca al nivel. Ahora la tiene, tranquilamente Loera. Va a jugar Loera, Balogar Rima. Esta pelota para Juan Oculano. Aquí la mente, agarra la pelota. Esta pelota, ahora la tiene la gente de Cañete. Sale conllevo, salte, cuidado, va a buscar. Se viene Cañete, ahora Guamal. Va Guamal, solamente salte, pasa Guamal. Cuidado, peligro, peligro. Va a entrar a la área, Balogar Rima. Qué madre trae Uculmana, muchas veces conectar ese Chocano 2. Balogar, un costado, la tiene Independiente. Presiona con todo, Balogar Rima, la área. Quida el ventre, Llego, Uculmana. Ahí está Lucha Molina. Ahí tiene la foca rollo. Vamos, Laure. Ahí está el campeón provinciano. El campeón, Laure Sur, campeón departamental 2017. Ahí va Cristian Cuadro, le hace la falta. Y el temible, Laure Sur, ahí. Esta ficha, tengo ya la defensa de hoy. Y lo libre a favor de Laure Sur. 14 minutos, 18 minutos, 18 minutos de ese cuantotiempo. 1 para la profesión. 1 para la profesión. 1 para la profesión. Nuevamente, va a Fulmara, sacarle esa pelota. Y lo libre, va a Fulmara, arriba la pelota. Cuidado, va la Torre, pasa esa pelota. Nuevamente, pasa, pasa y se va. Vamos a Chancay, adelante. Chancay, Coba Norte, pero al vivo. Gracias, muchachos. Seguimos poniendo toda la cancha aquí en el Estadio Chancayano a esta hora. Aquí seguimos con el marcador. 3 para Géminis, 1 para Norte, pero al vivo. Minuto 19 de la parte complementaria. Tiene Piero Díaz, remata. Chocaba, el mancho Romero falta. Ha ingresado Richard Palombares, el galenco de Norte, pero al vivo. Y se fue Pedro Mesa, número 5. Ahí está Richard Palombares, precisamente. Echa el balón arriba buscando a Edontorres. Aparecía Ríos en la marca. La pelota le queda a Valentín. Va Valentín. El toque ahora, buscando a Pérez. Se va el balón fuera del terreno. Ahí lateral para el elenco del Gémini de Compasín. Forbó. Tire, deporte, tire, deporte, corrido. Toda la cancha, la señora Borrera, leotando la poca chamaca. Saluda el balón de Chancayano en su semana de aniversario. Este 10 cumpleaños de Chancayano, 87 aniversario. Y bueno, señores, nosotros seguimos corriendo toda la cancha aquí en el Estadio Chancayano. Va a cobrar, tiro libre, Walter Cárdenas, el arquero del elenco del Norte Peruvio. Abre los brazos, lanza el balón ahora por la banda izquierda. Aparece Valentín, la para de pecho, se remala, le viene quitando ahora a Brian Sánchez. El toque para el jugador. Rosamedra, este para Piero Díaz, el remate se va afuera del terreno, chocaba en Franklin Flores. Tiro de clima de Belenco, del Gémini de Tomacomenta. Un equipo de Norte Peruvio, que en lugar de despertar, de ir con todo, trata al balón, pero en lugar de seguir avanzando hacia adelante, y buscar, disminuir, o buscar el empate, y después buscar el triunfo, lo hace pasivo. Muy lento Norte Peruvio. Entró Richard Palomares, pero todavía no se le ve nada. El balón arriba al área, aparece por ahí, sacándola de espuño, Walter Carden nuevamente, se va el balón al tiro de clima. Va a cobrar Pedro Cortés, número 6, vértice de Oriente o Norte, le va a pegar, pierde izquierda, da la onda de la vitro, prenda cuña, ahí está el centro, seguido arriba, se le escapa la pareda al portero. Y en la segunda instancia la recupera, viene sacando demandas ahora con Richard Palomares. Ahí está Richard, cambia ahora por la banda derecha, aparece el chatro Salazar, avanza Salazar, echa el pelotazo de arriba, busca ahora Pérez. La revienta con todo, ahora Gianni Torchere, va nuevamente la gente, la gente, la gente, el Norte Peruvio, aparece el Mama Rollo, va el Mama, llama a su gente, lanza la pelota arriba, está jugando pelotazo Norte Peruvio, buscando Edu Torre, había una falta, me parece, sí señor, de Río, hay tío libre, va a ir seguramente Richard Palomares, a cobrar ese tío libre, y por... líder de corte, como siempre, corriendo toda la cancha, vamos a ver, ahí está, va a ir Richard Palomares, para cobrar el tío libre, se prepara el tercer cambio, en la lengua de Norte, Peruvio, Calinta, Pablo Martínez, vamos a ver, dos, tres, cuatro, cinco, hombres en barrera, en el alenco de Gémini, de Gómez, ahí está Richard Palomares, frente al balón, le dice algo a Alisandro Infantes, puede estar el descuento aquí, en el estadio Chancayano, se adelanta la barrera, le dice Richard Palomares, a la gente, el alenco de Gémini, el árbitro también la hace más larga, ahí está, el árbitro central del encuentro, frente a la pelota, solo quedó Richard Palomares, y ya, sigue dando, hablando el árbitro central, ahí está, la orden del árbitro, va a arrochar a Palomares, la orden del árbitro central, a dos tiempos, agarra el portero, me parece que un poquito al centro, don Atalora, sí, la pelota se la quiso cortar, el árbitro de Gémini, el arquero que estaba tirando por la, reacciona, y la pelota la agarra, a dos tiempos, bueno, este, por ahí, creo que Norte, por Arbío, con la inclusión de Richard Palomares, le puede dar un poco más de habilidad, y lanzarle las pelotas, con perfección, a los delanteros de Norte, por Arbío, y hasta el día de hoy, todavía no se ve, porque no se le da oportunidad de traerse. Va a corte, toca ahí, Sandro Infante, se toca ahora por el Pancho Romero, este para el Chato Salazar, ahí está el Chato Salazar, viene girando el Chato, toca nuevamente para el Sandro Infante, Infante la echa por la parte izquierda, aparece el jugador Valentín, ahí está Valentín, sigue Valentín, saca el centro Valentín, el jugador mejor que Chávez, revinta con todo Brian Sánchez, hay lateral para Norte, en el medio, cobró rápidamente, el Romero para el Pancho, al Pancho Romero, la echa arriba al área, aparece Río, cuidado, pero, pero, le metió un bombazo, Pérez, y el balón pasó pegadito al pal, travesando, se ha salvado, Jaime, le dejó más, el líder de deporte, amigos, salieron líder de deporte, como si recorriendo, todo por la cancha, la señora Obrano, llanto la porgancha, vamos a salvar, el club, el Chancay, el quisamara de aniversario, aquí en Chancay, se ha ido corriendo, corta la cancha, esa bala, a la pelota, ahí está, la tiene el jugador, Sánchez, viene tocando, el balón, aparece, ahí está, Ríndez Sánchez, va Sánchez, Sánchez, viene tocando, ahora con Chávez, Chávez para Sánchez, la marca de Richard Palomar, estilo de gina, para el elenco, visitante del Gémini de Lomas, como siempre, cumpliendo con toda nuestra audiencia, amigos, amigos, a esta hora, Ricardo Chavarria, reciente fundador, después del final, hoy candidato a la región, saluda, al estilo de la cancha, ahí es la semana de aniversario, seguimos corriendo, toda la cancha, aquí en el estadio, al estilo de gina, para el elenco de Gémini, frente a la paleta, a la pelota, aparece Pedro Portez, ahí está, vértice de Oriente, con un norte, le va a pegar, izquierda, izquierda, ahí está la orden del árbitro, balón arriba, por ahí el jugador Sánchez, el balón, no sale, se confió el Pancho Romero, cuidado, viene ahora, pido 10, ya se había ido la pelota, indica el árbitro, el árbitro asistente, del sector de Oriente, va a sacar, Walter Cárdenas, minuto 25 de la parte, complementaria, 3 para Géminis, 1 para Norte, pero mío, ahí está el balón arriba, vamos a peinar la ona, Edu Torres, el toque en el medio sector, aparecía Lissandro Infante, viene ahora, saliendo por ahí, Franco Inflores, no toca la pelota en primera, tienen que salirla rápido, el balón la tiene ahora, Yerin Corciani, ahí está Corciani, viene girando, ahora por la izquierda, la marca del Chato Salazar, sigue Torciani, va a perder la pelota, apareció, el balón, el galenco, de nuevo, pero mío, el pion importante, es el viento, y el pion importante, cerramos todos de la cancha, vamos, y no le damos el espacio para, ahí va, va la pelota, por la bata derecha, aparece por ahí, Edu Torres, la marca del jugador, Belgarejo, la viene quitando a media, va ahora el Sando Infante, toca ahora con Salazar, la sigue Salazar, la puede echar Salazar, la saca con todo, ahora Ríos, va a ir Piero Díaz, va a cerrar, Franklin Flores también, ahí está Franklin Flores, se toca de nervio, la echa la pelota por Oriente, ahí lateral, comenta Gustavo. hoy está jugando mal, norte peruanino, desesperado, a pesar que está desesperado, se tira, solamente busca, jugar en la pelota, a espalda de los delanteros, de la defensa, del equipo de Géminis, de los cuales no puede conseguir, no puede llegar de esa forma, tocando, agarrar de piso, tiene jugadores, jugadas individuales, por ahí puede hacerle daño, por los laterales, avanzar y llegar, deslizar por los costados, pero este no lo hace así, se desespera, norte peruanino, con el mejor encontrarlo. Va a perder, se está con Isandro Infante, aparece por derecha, Isandro Toque ahora, a la pelota dentro del área, eso tiene que ser, claro, sí. La saca con toda hora, el jugador Ríos, ay, tiro de tira para el norte, pira el mío, va a cobrar el chatos al hacer, ahí está frente a la pelota, vértice de occidente, con sur, le va a pegar, pierde a la derecha, da la orden en el árbitro, el centro arriba, el área, cabezazo, y se va ahora de largo, por la banda derecha, aparece Ríos Sánchez, pelotazo arriba, va con Rolando, ahora es Paul Romero, este para el portero, Walter Cárdenas, la gente de Cárdenas, le va a meter para Paul Romero, sale la gente, le va a encontrar el premio, ahí está la pelota, va tocando ahora, para el jugador, organizando el infante, abre para el chatos al hacer, la gente de Salazar, va a salazar, va a tocar ahora, como a Paul Romero, otra Salazar, la pelota la tiene, Rucha Palomares, va a Rucha Palomares, este viene buscando, aparece bien para ahí, está en el fondo, ahora Sabedra, la saca arriba, Sabedra, va corretando ahora, Piero Díaz, va a cerrar ahí, Walter Cárdenas, Piero Díaz, pedazo, le quitó la pelota, Piero Díaz, el balón, se va fuera del terreno, saque de meta, para el norte, primero mío, el señor Liga y Cortes, vamos a Guaral, Guaral, adelante, adelante, Guaral, adelante, Guaral. ¡Gracias! ¡Gracias! Ahora tú. Ahora tú. El primer cambio. Rojas, lógicamente. Rojas está que arde. Está que arde. Seor que el diablo. Y ahora sí, le contamos qué pasó con el penal. ¿Está bien? Bueno, una jugada entre la torre y Molina. Lo deja solo la torre a Molina. Molina la pica a un costadito izquierdo del portero. Y el portero quedaba en ficha. Lo único que hizo fue ponerle el brazo en todo el cuerpo. Y eso fue da clarísimo. El árbitro mió, dudó y pensó demasiado. Arso, ya está yo con la... Porque se está dejando llevar... Se está perdiendo, pedido, pedido. No, no. No se viene de Negri, va de Negri, Giovanni de Negri, toca un costado con Cacho, ahora juega tranquilo, con Jonathan Ruiz, va a lograr un costado, cuidado el portero, y Omar Saperetti, va con la hora de suor, ahora el sartelota tiene la hora de suor, a mi sexta número 24, el rollo, el rollo moscoso, moscoso se equivoca, lo haciendo por el partido del día de hoy, Laura, va a esfuerzo nuevamente, Adolte, Adolte, Astur, Adolte, tremenda fagia que hay en este partido, partido por parte de Laura, es un indudable, gente, un solo de las presiones del conjunto callejano, sino también, creo que... ¡Ey, mano! ¡Venalo! ¡Ese manazo! ¡Dios, no! ¡Eso, no! ¡Eso, no! ¡Eso, no! No creo que sea de la torre, la torre, la torre. No creo que sea de 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 la torre. en esta hora el elenco del norte periódico lo tiene Bichapolomare minuto 39 de la parte complementaria el Paul Romero, la luna arriba pelotazo nuevamente la saca ahora Río la tiene Rumber Sánchez ahí estaba el Paul Romero pierna arriba, jugada peligrosa hay tiro libre en salida que corresponde para la gente del jefe de Copaín líder de puerté líder de puerté toda la cancha la gente de los amigos seguimos poniendo la cancha la Gemini de Comas gana Gemini 3 a 1 en el minuto 40 ya de la parte complementaria ya quedando eliminado el elenco del Peronío va Franklin Flores la pelota para el Paul Romero avanza, sale por la banda derecha viene enganchando el balón ahora para Infante ahí está Nisandra Infante sigue en fronte con la pelota por la derecha Franklin Flores avanza Franklin Flores ahí está Franklin va a cerrar el Torciani sigue Franklin Flores el toque ahí detrás va Pancho Romero hace un autopase da pelota dentro del área va a salir Torciani falta el pancho Romero entró el balón arriba no lo cobró aparece ahí el portero Nisana del torrón de ese balón la señora Valencia van a derrota el mando del deporte saluda al sudo de la marcha Cayoel de la manera de nine valedad el barro de la chenca está cumpliendo el valor de la chenca y el líder deporte Ah, Walter Garde, está la pelota Para el Mama Arroyo, ahí está el Mama Lanza el balón arriba Buscando a Infante Se la encuentra el Pancho Romero Por izquierda aparece el Chato Salazar La tira ahora Fabio Martínez, ese balón arriba del área Y a Torchiani que la viene sacando Fabio Martínez El toque con el Mama Arroyo Sigue el Mama, avanza el Mama El toque La saca Torchiani El balón se va al lateral para el norte Balón arriba, aparece Infante Va sacando centro Reventa con todo ahora El jugador Melvarejo Y la pelota se va al tiro de esquina para el norte Líder, líder de corte Líder, líder de corte Ya se abrieron la puerta para los invitados Amigas amigos Líder de corte Siempre presente Y el jugador de corte importante A la pelota, ahí está Está por ahí El jugador Chávez Viene tocando El balón arriba Se viene, se viene Se viene, se viene Se viene, se viene Está Piero Díaz Repató Gol ¿Quién? Gol De Gémini de Coma A la contra apareció Piero Día Minuto 92 de la parte complementaria Para decir que el mundo de Géminis Bueno Norte Comienza con todas las tribunas Comenta Octavio Un buen gol Un buen Una buena contra Por parte del equipo de Géminis Que el norte se había ido encima Pero lastimosamente Sin coordinación Sin ninguna Técnica para poder llegar Buscar el alto Del norte El equipo de Géminis Solamente lo hacía aéreamente Pero por ahí no conseguía nada Tenía que cambiarla Por los lados Porque ya comenzaron A tocar por el medio Y se vio que ahí Hacía Pedir el equipo Del norte Pero lanzando la pelota No Porque eran altos Los defensores Del equipo visitante Y en una contra A velocidad Prácticamente se encuentra El arquero del norte Del norte Del río Contra el goleador Del equipo de Géminis Y le mete el zapatazo Directo Y concreta La cuarta conquista Para el equipo Azul De visitante De Géminis Ay el balón La tiene ahí El panchonero La pelota Para Richard Palomar Y la echa arriba Richard Palomar La saca Melgarejo Aparece por ahí El jugador Rumber Sánchez Viene tocando Por ese torno Derecho Avanzaba por ahí Pierro ahí Viste la pelota Arrilla por los bares Arriba Viene buscando Ahora el Chato Salazar Se cierra Ahora Ríos Para sacar El balón Arriba Ahí está La gente Del lengua del Géminis Recupera al norte El gol Romero Quiere hacer prudel Ahí está Lumber Sánchez Le jugó El taquito Pierro Díaz Abre por la derecha Aparece cerrando Ahora Franklin Flores La tiene el lengua del norte Pero arriba De Franklin Flores Falta Ahí Tiro libre Para la escuadra Del norte Va a haber Cambio de galento Del Géminis Va a ir El número 5 Melgarejo Sentido En el terreno De juego Vamos a ver Quién va a ingresar Cambio de galento De Géminis Líder Líder Deporte Líder Deporte Amigos 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 Toda la cancha Aquí en el estadio Chancayano El día de hoy Ingeniero Presidente y fundador De fuerza regional Hoy candidato A la región Santa Al fútbol En su semana De aniversario En su semana De aniversario De aniversario Amigos 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 Como viene la cancha Esta hora Entra la pelota Recha para la madre Lanza el balón Arriba al área Empujón Por ahí El torre El balón Se va fuera Del terreno Hay un Saque de meta Que favorece Para la escuadra De Géminis De Gumbas Gana por cuatro Goles a uno Aquí en el estadio Rómulo Chocinero De Chancay Va ejecutando Arriba a Ríos El toque Para Ríos Sánchez Va tocando La pelota Interceta Por ahí Pancho Romero La echa arriba Ahora buscando a Pérez Ahí está Pérez Dentro del área Pérez saca Ahora Ríos El balón Se va por un costado Lateral Para la escuadra Al pancho Romero Tocando el balón Ahora con Fabio Martínez Este para el pueblo Romero Empide Sanazar La pelota para él Ahí está el chato Sanazar Va buscando a Richa Para los madres Va a Richa Para los madres La echa arriba Al área Aparecía sacando Para el agente Lecho de Géminis Que se viene a la contra Cuando el árbitro Indica que no hay tiempo Para más Se acabó el encuentro Cuatro para el elenco De Géminis Uno para Norte Pero amigo Ya clasificado el elenco De combas El elenco del Géminis Ha clasificado Y esperando la llave Van a irse los penales En Guacho El elenco del Velo Frente al huracán De Cantar Bien amigos Terminamos el encuentro Acá vamos a ir a Guaral Vamos a estar en vuestros En cada penales Para poder llegar También a la información De vuestros Vamos a ver si podemos Estar a vidas Amigos Nosotros A nombre de suel Prandel Muchísimas gracias A ver Nuestro micrófono acá Y le damos pase Para que termine Ustedes ahí en Guaral En Guaral termina todo En Guaral termina todo Gracias Y adelante Adelante Guaral Adelante